...de soja, en cierto, que tienen un diferencial de retenciones de 3 puntos, es decir, mientras el grano está tributando al 33%, las harinas de soja y el aceite de soja están tributando al 30%, lo que se supone que implicaría un incremento o una equiparación de estos dos productos con la alícuota de los granos llevándola al 33%, que más allá de, bueno, que hay toda una discusión de constitucionalidad, legalidad, o si está vigente o no está vigente, es lo que es el límite que hoy tendría vigente el gobierno por la última ley aprobada, que hay toda una discusión en torno a eso, si tiene validez o no después de haberse caído el último presupuesto. Exacto. A partir de ahí ya comenzó a movilizarse el campo, indudablemente, bueno, ayer teníamos un contacto telefónico, estaba previsto para las 6 de la tarde una convocatoria de productores en el cruce de rutas a 12 y 34. Sí, sí, ya hubo algunas acciones de parte de productores, esto en realidad genera una alerta importante en el medio de rumores que también involucran incremento de retenciones en productos como el trigo o como el maíz, puntualmente, donde si bien nosotros entendemos que existe una limitación, hay el trigo y el maíz, por ejemplo, tributan el 12% de retenciones y el gobierno tendría un margen de incrementarlo hasta el 15, han existido algunos rumores que hablaban de llevarlo durante la entrevista al 24%, digamos, incrementar el 100% los derechos de exportación actuales. Claro. Esteban, ayer cuando lo teníamos al aire a propósito de esta convocatoria de productores a Dieter von Pauwitz, él decía que no son legítimas, que no se validan, que de pronto no corresponde que el gobierno ejecute algún tipo de retenciones. Sin embargo, esto viene instalado ya con el correr de muchísimos años a esta parte y tiene un impacto directo hacia el productor, ¿no? Bueno, hoy si hacemos un análisis, tenemos que pensar que las retenciones en este año cumplen 20 años de vigencia ininterrumpida. O sea, en febrero del 2002, bajo la presidencia de Valde, en plena crisis, se implementan, se vuelven a implementar, hubo en otros momentos de la historia, que hubo retenciones, pero se vuelven a implementar las retenciones en el país y hace 20 años de manera ininterrumpida que con distintos aranceles, con distintas alícuotas, las retenciones están vigentes. Lo que vemos es que tienen, obviamente, un mero sentido recaudatorio y cuando uno analiza lo aportado por el sector agropecuario en estos 20 años y los resultados sociales y económicos del país entiende que el sector agropecuario aportó mucho y que los resultados económicos y sociales no se ven puntualmente a lo largo de todos los gobiernos que hemos atravesado específicamente. Son miles de millones de dólares que el sector ha trasladado a las arcas del gobierno nacional y que no han tenido efectos porque cuando vemos los números de pobreza, de desempleo, siguen siendo muy altos e inclusive en los momentos de mayor viento de cola económico internacional, que fue allá por el 2007-2008, fueron los momentos de mayor crisis donde el gobierno entonces, el primer gobierno de Cristina Fernández Kirchner quiso incrementar las retenciones fuertemente y se provocó el conflicto aquel histórico del año 2008. Creemos que hoy el gobierno, por lo menos la política, debería mirar para otro lado. Están planteando el escenario de crisis por la guerra, donde dicen, bueno, Ucrania y Rusia puntualmente son grandes productores de trigo y de girasol y dicen, bueno, se han disparado los precios de trigo y de girasol. Las medidas que el gobierno intenta impulsar vinculadas a, por ejemplo, aumentar las retenciones o duplicarlas o cerrar las exportaciones, lejos de favorecer, va a entorpecer y aumentar más los precios. En un escenario de faltante de trigo internacional, el gobierno argentino tiene una oportunidad histórica y debería estar impulsando la siembra de trigo. La superficie de siembra argentina tendría que apostar a sembrar más, producir más trigo para abastecer los mercados internacionales y que quizás con lo que recauda además por esas ventas extraordinarias en el mercado internacional pueda subsidiar el Estado el consumo interno de la harina y del pan. Lo que va a suceder en realidad es que si incrementan las retenciones de trigo, se cierran las exportaciones de trigo, los productores que estamos en la víspera de la cosecha gruesa y planificando la siembra fina de este año, lo que vamos a hacer, vamos a sembrar menos trigo, va a faltar trigo para el consumo interno y por una simple lógica de oferta-demanda se va a reducir la oferta y el precio va a subir igual, más en un contexto internacional alcista. La realidad es que, bueno, muchos funcionarios que parece que nunca han salido a la General Paz y que a lo largo de 20 años siguen sin entender que la salida no es trabando y afectando el sistema productivo y desincentivando a la producción, sino que es apostando a producir más y la verdad que después de 20 años de retenciones en el país parece que no se aprende y que siguen implementando las mismas recetas. Perfecto. Esteban, simplemente una referencia política de, en este caso del bloque Evolución, ¿qué se espera para los próximos días? ¿Cuáles son las actividades previstas, bueno, para los diputados, para Maxi Pujaro, para Juan Cruz Cándido, bueno, dentro del bloque del cual vos sos secretario? Bueno, nosotros terminamos la semana pasada aprobando, se terminó aprobando en la Cámara de Diputados el presupuesto. El presupuesto, sí. La verdad que es un presupuesto que no nos ha dejado conformes por una, digamos, responsabilidad institucional y ya cuando había otros bloques mayoritarios también que ya habían acordado con el gobierno previamente decidimos con reparos, rechazando dos artículos que le brindaban cierta discrecionalidad al gobierno provincial, acompañar el presupuesto, pero un presupuesto que no nos conforma con un gobierno que, bueno, que le debe a municipios y comunas opositores una gran suma de dinero. Si hablamos de Carlos Pellegrini, por ejemplo, del prebo, el desastre en la región está debiendo por lo menos más de 50 millones de pesos el gobierno provincial en recursos, estamos hablando de año 2020-2021, atrasados, que son deudas históricas. Que son recursos por obras menores, ¿no? Principalmente obras menores y plan incluir y gastos corrientes, por ejemplo, pero aparte recursos a valores históricos. ¿Qué decirle, Antonio? A comunas que le deben 10, 15 millones de pesos estipulados en el presupuesto 2020-2021, que han ejecutado en muchos casos las obras con fondos propios. Hoy todavía no le han pagado ese fondo y hoy, si en ese momento era para hacer cuatro cuadras de pavimento, sin duda hoy van a poder hacer una o dos. Esta es una situación realmente compleja. Bueno, hay bloques que han privilegiado defender la posición de grandes ciudades por sobre las pequeñas localidades. Hubo una movilización de presidentes comunales e intendentes donde, bueno, el único bloque que estuvo respaldando fue el bloque de senadores y diputados de la UCR. El resto de los bloques privilegiaron la negociación con el gobierno. Y bueno, al día de hoy se han cobrado algunas emergencias climáticas, pero todavía los grandes fondos no han llegado. Sí han cobrado quizás las ciudades más grandes, Villa Gobernador Galo, Rosario, Santa Fe. Bueno, hay bloques que han privilegiado las grandes ciudades por las pequeñas localidades. En nuestro caso, nosotros hemos sostenido y defendido fuertemente la posición de las pequeñas localidades, pero en determinado momento en la negociación del presupuesto nos quedamos solos.